¡México! ¿Quién va a ganar? ¡México! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ganarado! ¡México! 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 Oye, platicanos, además va a ser en un lugar emblemático para México y ya han salido de la Corte Universo. Pues dicen que suerte, ¿no? Pero yo no creo. Le llama suerte a la dedicación, a la preparación, a los sacrificios que hicimos. Yo creo que esas coronas las tienen bien felicidad. ¿Hiciste algún ritual antes de irte? ¿Quieres algo preparado? Bueno, relajarse, respirar, meditaciones, de todo, pensar en mi familia, en toda la gente que me apoyó. Eso es lo que más me da fuerza. ¡Claro! ¡Claro! Le tengo fe a México, le tengo fe a mi familia, le tengo fe a Dios. Yo sé que voy a hacer un excelente papel. También me convencí que voy a hacer las cosas al 100% y que voy a dar los 100%. ¿Y nerviosa? ¡Ay, pues imagínate! ¡Nomás voy a mi sumberto, eh! ¡Claro! ¿Dominas el inglés para cuando pregunten las clasicas preguntas que les hacen? Sí, lo domino, pero creo que lo voy a contestar mejor en el canal. ¿Por qué? Para que no haya alguna profesión. Pues bueno, imagínate, dentro de los nervios y eso es mejor contestar, yo creo que con tu idioma. ¡Claro! ¿Qué tan difícil fue para ti introducirte al mundo del modelaje en este sentido de los concursos y superando, vamos, a la mejor, problemas de a los estima? Bueno, pues como muchos saben, ya escucharon mi historia, yo sufrí de muy bajos de estima, yo creo que todos en algún punto de nuestra vida sufrimos de ruido o de algunos comentarios efectivos que nos denigran, que nos hacen sentir mal, incluso nos hacen ver cosas que no son verdad, como puede ser que se crean esos comentarios negativos como pueden ser sociales, que la verdad, bueno, me ha ayudado bastante porque me han hecho más fuerte. Para mí entrar los concursos de belleza fue un gran reto. Oye, ¿Lupita irá contigo? ¿Lupita irá contigo para su productor? Sí, claro que ahí va a estar. Ok, pero ya va después. Bueno, ahorita acá hay otro programa que hay que hacer que algún futuro, que haya superhábitos que hoy se hace, es un ejemplo, ¿no?, para aquellas pequeñas que no se han sido terriblemente que hay un superhábitos que no se han sido terriblemente. Pues para que vean que esto se quiere. Hacia las cámaras, por favor. Hacia las cámaras, por favor, Denise. Hacia las cámaras, por favor, Denise. Para hablar de México. Para hablar de las cosas por las cuales hemos pasado. Que demostramos que son personas solidarias, personas que siempre estamos unidas, y que nos levantamos día a día a luchar con nuestro México. Claro, como una soñadora dejarás un mensaje para los dreamers que viven allá y corren el riesgo de ser deportados. ¿Qué les puedo decir? Aquí estamos en México luchando cada día por buscar buenas oportunidades. Desgraciadamente muchas personas no las encuentran en nuestro país y van en busca de una mejor vida. Yo sé que ellos son personas con aspiraciones y que buscan un buen estilo de vida. Gracias por ver el video. Estamos en comunicación y cualquier duda que yo tengo, cualquier cosa que les quiera preguntar, ella está ahí para resolver mis dudas. Oye, platícanos ya por último de mi parte. Esta nueva etapa que ahora se vive en el concurso, ¿cómo la has vivido? Pues tú eres la primera representante ahora de esta nueva etapa. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿De México Universal? Claro, sí. Bueno, yo siempre he dicho que los cambios son una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas. Y yo pienso que México Universal también ha evolucionado, así como lo ha hecho la sociedad. Se ha adaptado más bien. Puedo decir que México Universal tiene muchos cambios. Ya no son los concursos de belleza típicos, tradicionales, que solo buscan la banalidad. Sino más bien ahora se busca una belleza integral, que es lo más importante. ¿Quién es la otra concursante que tú podrías considerar como la rival, la del ser? Yo. Muchas gracias. Pues yo creo que es mejorar y dar todo de ti. Yo pienso que si mejoras cada día más, tú debes estar totalmente feliz. Bueno, pues mi pésame para las cámaras, por favor. Para las familias, les mando nuestra conferencia. Hacia las cámaras, por favor, Denise. Hacia las cámaras, por favor, Denise. Contesta acá, Denise, por favor. Hacia las cámaras, por favor, Denise. Las cámaras. Hacia las cámaras, por favor, de todas las personas que están escuchando, van a manejar, no ven, porque han costado muchísimos actividades. La verdad es que me duele, porque hay un índice muy grande de asistencia en el Trio Lightfoot. Como representante de la Código. Bueno, pues que les puedo decir, que alquen la voz, que no tengan miedo a decir, ¿no? La recorra me pregunten. Claro. ¿Han llegado a ser víctima de la cosa? Pues yo creo que toda mujer ha sufrido a mujer a su punto de su vida. La verdad es que yo no tengo miedo a alzar la voz. Y quiero invitar a todas las mujeres que les han girado la voz, que les han violentado, que no tengan miedo. Que no tengan miedo y que se atrevan a decirlo. Y cuál es tu punto de vista sobre los empoderados, que al final de ese poder, como productores, actores, llegan a someter, ¿no? Y no va a compresión a la mujer. Sí, vamos, llegan a acusarlas. Bueno, hablamos de los productores norteamericanos. Bueno, pues yo les puedo decir, que como ya lo mencioné, tenemos que alzar la voz. Porque si más vemos algo ahorita, usted puede llegar, puede dejar muchos años. Oye, ¿y en qué se basa tu seguridad? ¿En qué se basa tu seguridad? En toda la gente que me ha apoyado, en mi familia, en la fe, que tengo seguro que voy a ganar. ¡Bravo, Denisse! ¡Mexico! 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 Para acá, por favor, Denisse. Para las cámaras, por favor. Vengan unos para atrás para que vean unos. Para las cámaras, por favor. ¡Denisse! ¡Denisse! Se va ahorita conmigo De este lado De este lado Denise Denise de este lado Visita esta Denise Denise de este lado por favor Aquí arriba Denise Aquí este lado Denise Arriba México ¡Viva México! ¡México! 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 ¡Viva la Malpia Azteca! ¡Viva! ¡México! 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 vas a ganar un supermercado vas a ganar un supermercado con nuestra Barbie ay de este lado Denise de este lado vamos ole 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 denis hola que bueno que viniste nada mas en orden no la vayan a aplastar y que llegue y nada mas en orden gracias no va muy en la mercancía que va a perder que silencio una semana sola gracias nada mas en orden chicos abranse un poquito abranse un poquito y nada mas en orden abranse un poquito por favor abranse un poquito por favor y nada mas